Ahí vamos viendo la elegancia, el colorido, la belleza de las señoritas que componen esta fraternidad. A tomar en cuenta que el jurado calificador está tomando todos los detalles, la vestimenta, los pasos, la elegancia y la alegría. Sincronización en los pasos, el jurado calificador está observando. Ahí vemos la destreza de las machas. Fuerza machas. Esa yufla. Ahí va ingresando el bloque de los caporales. La fuerza, la destreza que muestran la juventud que radian. ¡Cascabel está al viento! ¡Gazón! 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 Ahí está la Internacional ISIS presente. 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 ¡Vamos a conocer cómo está la puntuación hasta este momento! Acá está con nosotros parte del jurado de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del edificio de julio, don Víctor Maita. Aquí en León de Bienvenida, don Víctor. Vemos colorido, coreografía, documenta, todo lo que se toma en cuenta para la puntuación. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, vamos!